Ahora me dices que ya no me quieres Que tu paciencia ha llegado al final Que es mucho tiempo el que ha pasado Que ha habido más de una oportunidad Dices mirando la pared de enfrente Que la vida es seria, que pasa en un chas Que te has creído, que pa' mí esto es feria Vengo luchando del fondo del mar Y te mezclobes como un conejo Rompes espejos, miras al mar Esperas que el tiempo nos lleve muy lejos Tanto que no podamos regresar Sé que pudimos vivir de otro modo Coger al toro, hacerlo de verdad Pero querida, tu vida y la mía Andaban perdidas muy lejos de acá Mira que ambos obviamos la ciencia Y la inteligencia fue a fracasar Solo avanzamos con cruda paciencia Al firmamento de la oscuridad No vengo a pedirte nada Porque pa' qué pedir Has tomado el camino fácil Para poder huir Piensa tú que es lo conveniente Recicla tu razón Pero sé que me tienes allí contigo Como un pendiente colgado del corazón Voy a confesarte Voy a confesarte que extraño tu risa Y tu camisa doctora sexual Tus celos puros, tus miedos impuros Tu cuerpo abierto junto al general También añoro tus mudos tesoros Tu hermosa locura, tus juegos de azar Tus fantasías que junto a las mías Tendieron un cerco a la realidad Es horroroso, insano, hermoso Pensarte a veces cuando voy a dormir Porque en el día muy bien me ocupa De hacerte a un lado para seguir Mira muñeca, princesa de plata Eres la salvaje que me de verdad Y tan iguales tu alma y la mía Fueron dos espejos para resbalar Me atrapaste como nadie antes Blancos instantes de felicidad Y te lo digo, te tengo conmigo Para qué negarlo, eras la mitad Me parece bien que rehagas tu vida Que burles la herida, extirpes el mal Que te rodees de sabios consejos De tus amigas limeñas de sal Sé que esperas que el que hoy te acompaña Te salve la vida, se haga cargo de ti Pero cuidado, puede que mañana Descubras que nadie hará eso por ti No vengo a pedirte nada Porque pa' qué pedir Has tomado el camino fácil Para poder huir Piensa tú que es lo pertinente Recicla tu razón Pero sé muy bien Pero sé muy bien que me tienes allí contigo Como un pendiente colgado del corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!